Como siempre, intentando reivindicar al Gilada, ¿viste? Vamos con este que se llama Sentir Indiano y hace mucho, mucho, mucho que no se tome, ¿va a ver? Vamos con este que se llama Sentir Indiano en mi corazón, canción apagido Para el que siempre yo quiero sentir, orgullo nativo De Malinche es la maldición, de Huiga y Guarichón De Dios blanco, el terrorismo, Satanás y Crisael Madre tierra, padre sol, ni deponión, ni señor Pareciera más coherente adorarlos nuevamente El engaño sanzurrón de los muertos vivos es el rumbo destructivo Fue el miedo al castigo, sentimiento indiano Orgullo nativo, has parido este canto en el corazón mío Exaltar tu origen, amor y geriten ya Sangre nueva de la raza, de un ser libre señor ¡Gracias! Madre Tierra, Padre Sol, los espíritus o incolores Grandes testigos y dientes de la humanidad inconsciente Y su afán devorador de infierno y suplicio Del progreso bendecido por Dios extraído Sentimiento indiano, orgullo nativo Han parido este canto en el corazón mío Exaltar su rique, aborigen y dencia Sangre nueva de la raza, causan libres sueños Los blewos! La Música! ¡Licago!